Tengo que decir primero de todo que para mí, y no quiero empezar a hiperventilar, es muy emocionante estar este año en la Universidad de Verano de Cádiz porque es casi la guinda a un trabajo de cuatro años y me emociono. Y bueno, me voy a presentar. Soy Paloma García, soy la presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid. Creé hace casi tres años el primer espacio de Madrid especializado en moda sostenible y ética. Y bueno, os voy a contar el proceso de una evolución. Lo que veis aquí sobre el escenario es la evolución de cuatro años. Os voy a hablar de cómo la moda sostenible puede transformar la sociedad y la podemos transformar con nuestra ropa. Hace cuatro años, pues como muchísima gente en este país, tuve que reinventarme profesionalmente. Con unos cuantos compañeros nos fuimos en la calle, fue un despido improcedente, me tuvieron que indemnizar. Y ahí, en ese proceso, pues yo me replanté muchas cosas. Vivía muy aburguesada, trabajaba en una multinacional, imaginaos. Tenía un horario buenísimo y yo iba con el piloto automático y siempre pensando en llegar a casa. Tenía un bagaje anterior de activista socialmente y con una serie de valores. Y en ese momento me replanté cómo quería seguir trabajando y qué era lo que yo quería aportar a la sociedad. Y eché mano de mi formación, soy periodista, y de mi tradición familiar, porque vengo de una familia de Béjar en la que siempre se ha vivido la moda y siempre se ha vivido la costura. Toda mi familia se dedicaba a eso. Entonces, creé una marca, el Sin Vivir o el Arte del Without Living, que mis amigos dicen que es como muy Amanece que no es poco, con ese nombre, en la que quise reflejar esa pérdida de equilibrio personal, social y ecológica que estábamos viviendo. Hice una marca ya con unos valores en los que yo creía, como un trato justo a los trabajadores, un impacto ecológico. Y cuál fue mi sorpresa cuando alguien me dijo que lo que estaba haciendo yo era moda sostenible. Y ahí, cuando empecé a mover la marca, me di cuenta de la cantidad de gente que ya había con anterioridad haciendo este tipo de cosas. Me lancé y abrí en Madrid el primer espacio de Circular Project, un espacio en el que empecé a representar marcas de toda España, diseñadores que están siguiendo estos parámetros. Y eso, con el tiempo, fue catalizador de energías y se convirtió en la Asociación de Moda Sostenible de Madrid. Y entre todos, la Asociación de Moda Sostenible y todos los diseñadores que estamos haciendo este tipo de moda, y todas las asociaciones de España, porque ya vamos siendo unas cuantas, aquí en Andalucía también hay Asociación de Moda Sostenible, pues buscamos la transformación de la industria textil hacia un modelo sostenible. Lo que tenemos muy claro es que no podemos seguir produciendo ni consumiendo de la manera que lo estamos haciendo y especialmente desde la industria textil. Tenemos al planeta completamente agostado y, prueba de ello, lo tenemos muy cerca estos días en los que tan pronto tenemos un calor horroroso como pasamos a un frío helador. Y eso es el cambio climático. Nosotros pensamos que la industria textil tiene que ir transformándose hacia un modelo sostenible. Entendemos que esto no va a ser de un día para otro. Tiene que generar esa necesidad en todos nosotros que la industria textil vaya adquiriendo una serie de procesos, que ahora os voy a explicar, para que cada vez sea más sostenible y sus impactos sean mejores. Y todo esto se le ofrezca al consumidor final para ofrecerle una mayor calidad de vida. Las cifras de la industria textil, supongo que ya muchos las conoceréis, son completamente aterradoras. En todo el mundo hay 250.000 fábricas con 40 millones de empleados. La mayoría de todos estos empleados son mujeres, pero incluso hay niños. Y todos estos, entre fábricas y empleados, se fabrican 80.000 millones de prendas que se venden al año. Una cantidad brutal y con su impacto medioambiental tremendo. Para que os hagáis una idea, se hacen 1.400 camisetas por minuto. Cada camiseta consume aproximadamente 3.000 litros de agua. Imaginaros, echar cuentas, por minuto los litros de agua que se están consumiendo y son vertidos al medioambiente con muchísima química porque la mayoría de estas camisetas se hacen con productos químicos muy agresivos. Y eso si hablamos de una camiseta o un pantalón vaquero, gasta 7.000 litros de agua por prenda. Y es una de las prendas más contaminantes porque utilizan una química muy agresiva para tener ese aspecto de desgaste que normalmente conocemos en los vaqueros. Yo hoy, por ejemplo, llevo un banquero orgánico en el que no se ha empleado ninguna de esas técnicas. Incluso ahora se está perfeccionando más y se está haciendo con técnica al ozono. Que no se utiliza ni agua ni apenas, ni no se utiliza nada de química para dar ese tratamiento de desgaste que nos gustan los vaqueros. Por persona al año conseguimos en España, solo en España, 7 kilos. O sea, tiramos a la basura 7 kilos. En Estados Unidos esto se sube a los 35 kilos. Y toda esta basura no se recicla. Toda va a vertederos en los que no se da un tratamiento a todo este textil desechado. Y luego, si hablamos de los productos químicos vertidos al agua, son 2.000 millones de toneladas de productos químicos vertidos al agua. No sé si en algún momento habéis visto los ríos de la China que bajan tintados del color de la temporada de ese año. Eso es un daño medioambiental brutal. Y un ejemplo muy gráfico y muy bueno es el mar de Aral. El mar de Aral hace 40 años era una zona frondosa con una vegetación buenísima. Y en 40 años se pusieron a su alrededor un montón de industrias textiles. Se cultivó muchísimo algodón y el mar de Aral ha desaparecido en casi 50 años. Y eso es consecuencia de la producción masiva de algodón y del vertido químico al agua. Como veis, la industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta. Solo antecede la industria del petróleo. Y es un modelo basado en el fast fashion y en el low cost. A los más mayores conoceremos que antes solo había dos temporadas. Primavera-verano y otoño-invierno. Ahora vemos que los percheros de las grandes cadenas de ropa se cambian cada 15 días. Con el forzamiento que supone eso para toda la cadena productiva y para los diseñadores que tienen que trabajar a destajo. Pero sobre todo para la gente que está produciendo nuestra ropa. Que la está produciendo en el otro extremo del mundo. Y la está produciendo en condiciones con muy bajo salario. Con condiciones en riesgos laborales tremendas. Y es una producción low cost. Para que nosotros podamos pagar lo que se está pagando ahora mismo, por ejemplo, en primar por una camiseta. Alguien al otro lado del mundo está pagando por nosotros. Con sus horas de trabajo y con su vida. Están empobreciendo toda la cadena de consumo de esta manera. La moda sostenible, lo que abogamos frente a todo este impacto de la industria textil, es un triple impacto positivo. Un impacto ambiental, un impacto social y un impacto económico. La mayoría de la moda sostenible está toda hecha con tejido orgánico o reciclado. Es una moda que no utiliza ni pesticidas ni herbicidas. Que busca minimizar los consumos energéticos. Se está investigando mucho con nuevos materiales. Y con nuevas formas de reducir estos gastos medioambientales tan brutales que tiene la industria textil. Y minimizar la huella de carbono. La huella de carbono son todas las emisiones de CO2 que tiene la industria textil. Incluso también se estudia cómo minimizar el impacto una vez que la prenda llega a nuestra casa. Porque está demostrado que una vez que nosotros tenemos la prenda en nuestra casa, la lavamos, la planchamos, la transportamos. Y el impacto y la huella de carbono en ese proceso, una vez en nuestras manos, es incluso mayor de esa huella de carbono. Los diseñadores y toda la industria de la moda sostenible lo que estamos haciendo es un ecodiseño intentando investigar de qué manera todos estos impactos se pueden minimizar. Y para ello se certifica también. Es una moda que tiene certificaciones en trato justo a los trabajadores. Pero también certificaciones en la calidad del producto que nos llevamos a casa. Estas certificaciones lo que pedimos a los consumidores es que las pidan o que sepan muy bien qué es lo que están comprando. Porque muchas veces no es necesario que una prenda tenga una certificación para que sepas que es sostenible. Porque la mayoría de los diseñadores que están haciendo esta moda la están haciendo de un modo muy familiar y muy artesanal. Ahora de momento están naciendo marcas que trabajan con muy pocos medios, pero de esa manera esa producción aún es más sostenible. Luego es el impacto social el que buscamos. Y esto sobre todo ha tomado mayor auge hace cuatro años cuando se derrumbó el Rana Plaza. No sé si sabéis que hace cuatro años se derrumbó el Rana Plaza. Murieron muchísimas personas y estaban todas las grandes cadenas de la industria textil allí metidas. Un día antes de que se derrumbara el Rana Plaza se advirtió que no estaba en condiciones de habitabilidad ese edificio. Y aún así se les obligó a entrar a trabajar. Se derrumbó. Murieron casi 1.200 personas. Y eso fue el detonante para impulsar más la moda sostenible. Nació ahí el Fashion Revolution Day. La Unión Europea prometió legislar en aquel momento estos abusos en derechos humanos y medioambientales. Y no movió un dedo. Hasta este año que gracias a la iniciativa de Lola Sánchez Caldentei volvió a estar sobre la mesa el tema de legislar todos estos abusos. Y ahora en abril se ha conseguido que se apruebe por mayoría absoluta un proyecto de ley en el que se van a poner freno a todos estos abusos. Y ha sido la primera vez que una iniciativa que partía de un europarlamentario español que ganaba por mayoría absoluta. Y de esta manera fue bastante emocionante imaginaros para personas como yo que llevamos cuatro años luchando por que esto se consiguiera. Fue impresionante. Y lo que buscamos es eso. Unas condiciones laborales dignas para la gente que está trabajando en el otro lado del mundo y no está haciendo nuestra ropa. Pero también para la gente que desde aquí están intentando cambiar las cosas y intentamos impulsarlo. Un impacto social porque lo que buscamos es la trazabilidad y que sepamos en todo momento el recorrido de esa prenda con sus certificaciones. Ahora mismo es bastante oscuro la manera en la que se hace nuestra ropa. Cuando se le pregunta a las grandes cadenas siempre miran para otro lado. O siempre cuando se les pone delante de ellos imágenes de niños trabajando para sus marcas. Dicen que la culpa no es de ellos. La culpa es de las legislaciones de esos países que se lo permiten. Ahora eso no va a ser posible. Cuando entre en vigor esta ley que ha empezado a montar. Pues eso no va a ser posible. Porque se va a pedir unas condiciones y unos salarios y unos riesgos laborales dignos. El impacto social también se mueve en una moda atemporal. Una moda que no busca tendencias. No busca ir con la tendencia de ese año. Sino que busca ir con la persona y con la personalidad de la gente que lo lleva. No queremos una moda que tenga que cambiar los percheros cada 15 días. Sino que sea una moda que represente más a la persona que lo lleva. Y no a la sociedad de consumo que quiere hacerlo llevar. Porque lo que nos están creando es unas necesidades ficticias. En realidad no necesitamos tanta ropa como tenemos dentro de nuestros armarios. Y el ecodiseño del que os he hablado antes. Desde el momento en el que se planta la semilla para generar el algodón o la fibra. Con la que se va a hacer nuestra prenda hasta el punto final. Los distribuidores, incluso el consumidor. Todo eso está estudiado de tal manera que los impactos ecológicos sean los buenos. Que se minimice todas las emisiones a la atmósfera. Por tanto, todo esto conlleva un impacto económico. En el que se frena la deslocalización. Porque abogamos por una producción local y un consumo local. Porque de esta manera podemos saber perfectamente de qué manera y en qué condiciones se ha fabricado nuestra ropa. Y esto generaría un cambio global. Ahí entramos nosotros los consumidores porque en realidad somos los agentes del cambio. Cada vez no solo en ropa sino en cualquier artículo que nos llevamos a nuestra casa. Tenemos que ser bastante exigentes, bastante proactivos, muy inconformistas. Y informarnos de todo el proceso en el que cualquier artículo que nos llevamos a casa. En este caso la ropa ha sido fabricado. Yo ahora os vengo a hablar de la ropa porque es un aspecto bastante preocupante en la actualidad. Cómo se están haciendo las cantidades ingentes de ropa que se están haciendo y en las condiciones que se están haciendo. Porque están, como os digo, produciendo un impacto medioambiental terrible. Pero en unas condiciones laborales aún más terribles. Hace dos días explotó también una fábrica en Bangladesh. Murieron unas 20 personas. No fue el derrumbe del Rana Plaza, pero todavía esta serie de abusos y estas condiciones laborales siguen existiendo. Por eso los consumidores tenemos ahí mucho que decir a la ropa que nos está vistiendo. Porque ahora mismo cualquier prenda que llevemos puesta ha podido ser realizada en condiciones de esclavitud. O incluso lo ha podido estar haciendo un niño. Y eso muchas veces es muy difícil de demostrar. Uy. Ay, perdón, que le estoy dando aquí. Entonces, antes os hablaba que lo que queremos es que la industria textil se convierta en un modelo sostenible. Y ofrecérselo eso al consumidor. Pero en realidad el cambio va a venir desde nosotros. Continuamente la gran industria, las multinacionales, nos están tomando el pulso de cuáles son nuestros movimientos. Sobre todo los movimientos que hacemos con el móvil, con la tarjeta, dónde nos metemos, las páginas web que visitamos. Todo eso son registros y ellos saben perfectamente dónde tocar la fibra para que consumamos lo que ellos realmente quieren. Pero si el consumidor es consciente de todo esto, lo que va a conseguir es que todas estas multinacionales que lo que quieren es generar más ventas, pues vean que cada vez el consumidor es más proactivo y busca unos productos más dignos para llevarse a casa. Tenemos más poder como consumidores que como votantes y eso es así. Donde va nuestro dinero, allí van detrás a buscarnos. Y cuando nosotros decimos que lo que queremos es un comercio justo y un tratamiento justo a los trabajadores, entonces ahí es donde la industria textil empezará a pensar que tiene que empezar a transformarse. Y de hecho ya se están viendo grandes avances en todo esto. Lo que yo os quería venir a contar es que la moda sostenible es el camino y que lo vamos a hacer juntos todos posible. Muchas gracias. 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 Gracias.